Así se veía Maxine Gutzayt hace 50 años. Efectivamente, Maxine Gutzayt es la reina de la radio, una de las mujeres más importantes del mundo del espectáculo mexicano. Una mujer que hay que decir marcó un antes y un después. Antes de Maxine y después de Maxine hay una apertura. Después de Maxine hay una apertura, por supuesto. En cómo se cuentan las noticias del espectáculo, en cómo se puede empezar a cuestionar si te gusta o no el vestido que trae o tal o cual figura. Eso no pasaba en México. En México todo era hermoso, todo era precioso. Bueno, lleva muchos años en la radio. Creo que 30, ¿no? 30 años en la radio siendo la reina en cuestión de espectáculos. Pero, ¿cómo lucía Maxine cuando tenía 20 años? Miren, vamos a ver la imagen. Ahí está, Maxine. Así lucía Maxine Gutzayt. Así se veía Maxine Gutzayt cuando tenía 20 años. ¿Qué tal? Miren nada más qué preciosa mujer. Ahí la estamos viendo. Una mujer bellísima además. Pues que además fue modelo, ¿no? No por nada fue modelo. Ahí la estamos viendo. Y luego la vemos con un amigo en una fiesta. Aquí está la fotografía que ella compartió hace tiempo en las redes sociales. Pero miren, si nos vamos un poco más hacia los 80's, también tiene una fotografía con Yuri. Recordemos que Maxine era la suegra de Yuri. Yuri se casó con Fernando Iriarte, el hijo mayor de Maxine. Y aquí las estamos viendo. De hecho, Yuri es la madrina del programa de radio de Maxine Gutzayt. También la podemos ver aquí al lado de Alfredo Gutzayt, también en los 90's. Miren nada más. Luke noventero de la reina de la radio Maxine Gutzayt. Qué bueno, ha tenido muchísimo éxito. O qué me dicen de esta fotografía también. En donde dice, siempre serán mis bebés. Nano los amo. Aquí está también. Con su hijo. En los 80's supongo, ¿no? Esto es como de los 80's. ¿Qué tal las fotografías de Maxine Gutzayt? Así se veía cuando tenía 20 años. O sea, hace 50 años. ¿Cómo han pasado los años? Pues sí. La verdad es que sí. Han pasado muchísimo. Ahí están las imágenes de la reina de la radio. Que es Maxine Gutzayt. Bueno, deja un comentario. Suscríbete a este canal. Sígueme en redes sociales. Y nos vemos el día de mañana. Con más información del mundo del espectáculo. Suscríbete. Hubo pleitazo entre Andrea Legarreta y Shanik Berman. Entérate de qué sucedió. Y además, un conductor denuncia a televisora. Dale click en la pantalla y te llevará al video de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!